Three of those victories coming by We Are Knockout Uro Nogales, Sonora, México Oscar Valdez Aquí está este chico, señores Hay que seguirlo, hay que estar muy de cerca Resulta que bajando el avión que lo llevaba de su preparación Allá en Tijuana, donde la hizo Y llegando justamente a la red, se encontró a Vita Chiñan Y Vita Chiñan dijo, yo te vi en Juegos Olímpicos Tú pudiste haber ganado una medalla Y lo consideró dentro del camino para enfrentarse, para ser rivales Yo creo que es muy difícil que se pueda dar por la temporalidad Pero me parece que este chico, señores Tiene eso que queremos ver dentro del boxeo Ganas, coraje, actitud y mucho talento Va a sonar la campana en cualquier momento Ya el refri está a punto de revisar los cuatro puntos cardinales Dama, ¿qué más te llama la atención de Valdez? Me llama la atención el que es un muchacho de esos que juega al profesionalismo Con todo el equipo vital, bien armado Como un boxeador sólido que va directo al campeón del mundo Definitivo, solo la campana Vámonos a campana, campana y destines guía Un campeón deja todo en el ring Te cante patrocinador oficial Evita, evita el exceso Arrancó ya la contienda, el de Nogales Aquí lo tenemos vistiendo la pantaloleta en color negro Los dedos son en verdes Mientras que Rojo Espinosa sale ahí muy girito Cuidado con las cabezas Logra meter bien la bonicina Ahí Oscar Valdez, cuidado con la mano derecha de Rojo Espinosa Que está saliendo a ganar o morir Está con mucha determinación Con buena decisión Un ganchito dibujado El de Oscar Valdez, el que alcanza a conectar Hay golpes de poder Repite la dosis a la región es blanda Y ahora con la mano derecha Empieza a poner orden ya arriba después del átero Oscar Valdez, cuidado con las cabezas Otra vez la combinación, la izquierda y la derecha Bien plantado y con mucha potencia Y la mano derecha que se estrella ahí en Rojo Espinosa Parece que esto puede durar muy poco Julio César Chávez Sí, Diego, Rojo ha salido con mucha determinación De un Oscar Valdez que va subiendo de peso Creo que ya lo... ¡Ah! Chancho de mano izquierda Entró dibujadito ahí En la humanidad de Rojo Espinosa Que se levanta Pero son de esos golpes que paralizan inmediatamente Al adversario Y lo vuelve a recibir aquí Oscar Valdez Me parece que esto puede durar muy poco Minuto y medio del primer capítulo apenas Lo va midiendo, lo va cazando Otra vez saltando con mucha potencia la combinación Y el tercero sobre la superficie Atento Va a fijarle la cuenta Porque alcanzó a poner la rodilla en la lona Hace bien el tercero Marta Barrera Se iba para abajo de repente con ese gancho que le repitieron Pero como que a la mitad se arrepitió Y su golpesa levantando ahí el referé Muy bien, vemos nuevamente a Oscar Valdez Quediendo encima de él Tirándole esa mano derecha Rematándola con ese gancho de izquierda Tiene un boxeo ideal para el profesionalismo Oscar Valdez de potencia, de fuerza Y está buscando todas esas ganas que tiene Para tratar de terminar el combate lo más rápido posible La mano derecha y la mano izquierda Ahí va avasallando a Rojo Espinosa Que ya no siente lo duro sino lo tupido Otra vez palestando Oscar Valdez para la mano derecha Y con la izquierda Alcanza a conectar Rojo Espinosa Es cierto, es valiente Pero ahí se va a llevar Tremenda mano derecha Ahí va otra vez Moviendo la cintura Oscar Valdez el que se anima Es Rojo Espinosa Estamos ya en la recta final De este primer capítulo Son dos peladores en el centro del cuadrátero Y la derecha que lo manda la lona de nueva vuelta A Rojo Espinosa Una derecha violenta La derecha que recibe Rojo Espinosa Último segundo ya de este primer capítulo ¡Vamos, se va! ¡Adiós, vámonos! ¡Se acabó la pelea! ¡Caballo! ¡Caballo! Lanza la combinación, la tolea Y saca un izquierdazo Al estilo Lonito Donair Es decir, una catapulta sabrosa Al momento que no tiene Como cumplirse justamente la rojo Espinosa ¡Nada más te quiero escuchar! Siempre que nos dicen Knockout en el primer round Que supone que fue una pelea muy despareja Puede ser que lo haya sido En el sentido de que ganó El que era favorito Pero señores Los dos salieron a tirar Todo lo que tenían Era un desenlace Previsible Desde el primer segundo de pelea Fue brevísima Pero espectacular Necesita estar peleando constantemente Eusker Valdés Me encantó el físico que trae, Julio Sí, Galito Va que vuela para Superplumo, Carlitos Sí, sí, sí Lo pido muy bien a Óscar Valdés Hay que irlo viendo, Galitos Con muchachos que tengan Un poquito el récord Un poquito mejor, Carlitos Creo que la pelea Se ve un poquito más pareja Porque los rivales Que sinceramente Le han puesto Le han puesto rivales Donde llevan Muchas, muchas Muchas pérdidas Y creo que eso Le está No le está metando Le está beneficiando Porque está agarrando experiencia Y hay que llevarlo Tranquilamente Pero Vamos a ver después Alerta Con la radiografía del poder Round 1 Valdés ataca de izquierda Después con derecha Remata con un potente gancho Que derriba a su oponente Momento 2 Otra vez gancho de izquierda Luego otra con la misma mano Seguido de este derechazo Que impacta directo a la cabeza Segunda caída Ahora Rocco Intenta con izquierda La guardia de Valdés Es firme y detiene el golpe Luego remata de izquierda Victoria contundente de Valdés 5 minutos 58 segundos En primer asalto Ladies and gentlemen The style comes to an end With an official time Of 2 minutes 58 seconds Of the opening round Your winner By way of knockout El vencedor por knockout Oscar Valdez Ay este chico Malco te quiere escuchar también Yo lo vi muy bien A pesar de que le metieron las manos Se ve que también aguanta El vencedor por knockout A pesar de que lo dejara El vencedor por knockout Los Los Gracias.